En la naturaleza sorprende la colaboración existente entre diferentes especies. Así, mejoran su función biológica. Cuando son acciones entre miembros de la misma especie, le llamamos a esto cooperación. Pero algo inexplicable para los evolucionistas es la dependencia de algunas especies en otras diferentes a ella. A esta interacción cuyo fin es un beneficio, le llamamos mutualismo biológico. Pongamos por ejemplo la interacción de una abeja con una flor. Hay una relación servicio-servicio muy diferente al parasitismo o la depredación. En estos dos últimos casos no existe el mutualismo. Otro ejemplo lo encontramos en el mar. El tordo y la barracuda mantienen una relación beneficiosa para ambos. Asusta ver como el tordo nada sin temor entre los agudos dientes de la solitaria y temible barracuda. Pero, ¿por qué puede hacerlo con total impunidad? La barracuda obtiene un beneficio de todo esto, pues el tordo evita que esta padezca de infecciones. La pregunta es, ¿quién le enseña a la barracuda el beneficio de la medicina preventiva? Secretos de la naturaleza que dejan de ser secretos cuando creemos en un creador.